La siguiente es una producción de impresos y audiovisuales del Magdalena Medio. ¡Disfrútala! Oh, TV Comunicaciones. Televisión Portable en Sabana de Torres. ¡Parecenta! Canal Comunicaciones de Sabana de Torres. Canal 3, el canal de Sabana de Torres. ¡Abre presentimientos! ¡Abre presentimientos! No ser espiritual No ser, no ser No ser espiritual No ser, no ser más alto que el hombre Yo no sé dónde te escondes En este mundo editorial No pensar en las estrellas Tienes figuras y flores Yo no sé dónde me acomodo En este mundo editorial Pero yo no sé dónde se escondes En este mundo editorial Pero yo no sé dónde se escondes En este mundo editorial No sé dónde se escondes 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 ¡Vamos, gallitos! ¡Vamos, gallitos! ¡Vamos, gallitos! Dame razón de mi nita yo Te le llevo a hacer tus besos cuando la encuentres solita Yo pensé a pegarla junto a mi Yo de mi prima Raquel Yo siempre sigo en Chupolo, en mi tierra y fuera de ella Pero yo no sé lo que se jode, me gustemos de tolear Pero yo no sé lo que se jode, me gustemos de tolear Que ni vengamos los hombres chiquitos grandes Que ni vengamos los dueños de la mujer Sí señor, conmigo Claro, el rumbo, porque yo no puedo ser deja Conmigo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!